Sobre el trato de Simón Trinidad en las cárceles aquí, se puede decir que es muy dura, muy difícil. Desde que llegó, un mes después de que llegó, él fue ordenado de desegregarlo de toda otra persona en una cosa que se llama SAMS, Medidas Administrativas Espaciales, que él no podía estar con otros prisioneros, no podía tener contacto con casi nadie, solamente lo que quien el gobierno dice puede tener contacto. Y estaba desegregado de cualquier persona en aislamiento casi total, que bajo muchos regímenes legales, en Europa, por ejemplo, es cancelado como tortura, bajo convenciones internacionales contra el maltrato y tortura, es tortura. Él empezó como en enero, fines de enero, febrero de 2005, en Washington, cuando estaba en el cárcel de detención preventiva de Washington. Él estaba solo casi todo el tiempo. Podía tener contacto con sus abogados y algunos familiares y ya nadie más. Estaba solo todo el tiempo. El Estado norteamericano y colombiano también tenía tanto miedo que él iba a comunicar con personas, que alguien iba a escuchar sus discursos, sus dichos, sus opiniones, sus ideas, que él estaba bajo vigilancia de 24 horas. Tenía la luz prendida 24 horas al día. Esa es una otra parte de la tortura que ha sufrido. Es como en inglés, es sensory deprivation. Es muy malo para su senso, su mente. Y este fue hasta 2008, cuando fue sentenciado. Aquí también, después de eso, fue enviado a la cárcel que se llama Supermax, en Florence, Colorado. Este régimen seguía. No podía tener contacto con nadie casi. No podía tener comunicación, ni con cartas, ni con llamadas. Solamente con dos o tres familiares y sus abogados. Y nadie más. Estaba en una celda, 23 horas por día, solo. Y yo voy a mostrar cómo es la celda, si puedo. No sé si puede ver esto. No, la celda, voy a intentar. Tres, tres metros y medio por dos metros. Estaba allí como 23 horas por día. Él podía salir un poquito para hacer ejercicio dos o tres veces a la semana. Pero estaba solo todo el tiempo. Solamente ha visto guardias de la prisión y nadie más. Estaba solo, solo, solo. Este seguía desde 2008 hasta 2016 y cambió un poquito. Pero no mucho. Este es un tipo de tortura también. En 2016, ellos cambiaron su régimen un poquito. Estaba en el programa que se llama Step Down Program. Que un poco, un poco menos rígido. Él puede salir ahora y hasta ahora, por dos horas por día. Él puede almorzar con tres otros presos. Y entonces tiene un poco más de contacto humano. Pero todavía no puede, no puede comunicar con el mundo en exterior. Ellos no quieren escuchar su voz. Y la cuestión es, ¿cómo se puede tratar un preso político así? Y eso es contra todas las normas internacionales, creo. Pero aquí en los Estados Unidos no siguen mucho las normas internacionales. Solamente si beneficia el Estado aquí. Ahí, de verdad, él tiene derecho al trato digno bajo la Convención de Ginebra. Porque de verdad es un presionario de guerra también. Porque estaban miembro de una fuerza civil dentro de un conflicto interno contra el gobierno de Colombia. Y bajo la Convención de Ginebra, tiene derecho al trato digno. Este no es un trato digno. Y nunca he reconocido esto en la corte en Washington ni hasta ahora. Y no creo que las FARC mismo, de facto, era una fuerza vigilante bajo la ley internacional. Pero creo que ningún gobierno ha reconocido a las FARC como fuerza vigilante. Venezuela casi lo ha hecho, pero no, finalmente no lo cumplió. Pero es así. Pero también bajo las pautas internacionales, tiene derecho al trato digno. Hay estas reglas, pautas internacionales sobre el trato de prisioneros. Que se llama las reglas de Mandela. Las reglas de Mandela son pautas internacionales donde él puede tener un trato digno. Y yo creo, en mi opinión, el trato digno no es, no es estar en una celda todo día así. Pero aquí, en la ley norteamericana, no reconocen estas pautas internacionales y tienen sus pautas a ellos. Y las cortes han favorecido, hasta ahora, mucho a este tipo de trato. Pero no es justo. Y eso es como, él debe ser tratado como un prisionero político o prisionero de guerra. Como Nelson Mandela, ellos hicieron estas pautas después de la libertad de Nelson Mandela. Por esta razón, porque Nelson Mandela estaba en la cárcel 27 años como un prisionero político. Y África del Sur ha hecho mucho trabajo por pasar estas pautas. Pero aquí en los Estados Unidos, ellos siguen sus reglas propias. Y la mayor parte es diferente de los pactos internacionales. Y él merece un trato digno que no está recibiendo.